Que lo quede el piso Pero le plato la nota Si yo sabía que no me conoce Pero en mi cama Que no me importa que el sol ya te la pose Oye como la pena Nadie se entera Compartir a mí No lo sé entera Siempre la buena Porque ella siga Si yo sabía que no me conoce Pero en mi cama No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Que la gente no te atreva Que la gente no te atreva 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 Pero en todo lo que tengo Y también quieren verse así Tú tienes cero No te atreva No te atreva No te atreva En el cuello te mueres y traga Aquí no hay miedo Cabrón, el cuello se cerca Siempre de alma, ligando un café Dame una cachaca, hey, hey La segunda chaca, hey, hey No mire pa' acá, hey, hey Quiero más pa' te llamar Biche de trabajo, yeah Pa' te llamar, biche Quiero venir en frente, pero no ven Quince lloro, venga en frente, pero no ven Quiero ir a la música Quiero ir a la música Quiero ir a la música Nadie, nadie, nadie Nadie, nadie Quiero ir a la música Cerraron la puerta Pero no tombamos Nosotros siempre amamos Por eso es que yo ando con mi gata Ni de mí Por eso es que ya ando con mi ganga Hola Joshua Hola Joshua En la cabra Hola 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 es mi envidio mira como en la vida ya pasé de lo desde el mario que se llama para vivir no, ahora es mi abuelo es mi abuelo y yo no lo hago con esto y yo no lo hago con esto con esta black girl con este que nadie como para mi East right yo no lo hago con nadie yo lo estoy haciendo con esto pero yo no lo hago con nadie no, yo no lo hago con nadie y esta es tigre y por qué no sabe y por qué no sabe y 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